... A la manera que se ha sido muy rápido, puede terminar, si lo que obtenimos, digamos, es un acerto, la primera que lo han hecho, yo no, yo he venido en su parte de su... ...es una situación de la que uno cree que, bueno, como parte de la dinámica, por ahí puede ser que la gente ha parecido en el cual no se pasa... Yo, sí, sí... ¿Qué paso, qué te lo curaste? Sí, yo no sé... Yo le haré un término correctivo a la pregunta, con todo respeto alto. Yo no te diría que hay jugadores que trajeron el año y hay jugadores que trajo el presidente. Todos los jugadores en la Constitución de Madrid han sido consensuados con un altísimo nivel de responsabilidad porque así va a tener la creatividad por el fútbol y ha sido chargada por el entrenador y el contrario antes de que él se sea a cargo de Tardines hace dos años. Es decir, creo que lo que está poniendo es nuestra conformación. ¿Han llegado al mismo lugar? ¿Han llegado al mismo lugar? ¿Han llegado a los jugadores? ¿Han llegado a los jugadores? No, no, no. ¿Han llegado a los jugadores? ¿Han llegado a los jugadores? No, no, no. Absolutamente. Absolutamente. De todos los jugadores que han venido, han sido consensuados. Hablamos con el riesgo de saber, y por eso se hizo un plante claro, de repente nosotros sabían que jugadores como Jiménez, como Benete, como Odejo, como Benete, son jugadores que llegaban para jugar al día siguiente. Por ejemplo, que venían con un ritmo físico, con un aliento, sabían que el caso puntual de un emperador, de un emperador, de un emperador, de un emperador que tenía con menos participación en la política y con un poder de adaptación de ser físico distinto. un emperador quiere contar con todo el grande. En estas cinco fechas han habido circunstancias adversas para que el entrenador pueda contar con todo el grande. en este objetivo de dejar a los jugadores que no están en salud físico. en esta vida. tres posiciones. en esta vida. vamos un coer camino. dentro de… a Krusmi. Entonces, el poder debe ser que las opciones, las detalles, las opciones, y el importante que el Ibiolo pero yo creo que por eso completamente si me planteé este barco y no hagan ningún tipo de excusa y estoy convencido que Talierex tiene, aun con las expulsiones, aun con la lista, un equipo altamente competitivo para cumplir el objetivo que hemos propuesto, que es el liderazgo de la división. No hay excusa, soy el primer responsable de esta situación y sigo siendo totalmente gratis, que esto se da bien y que está directamente para terminar cumpliendo lo mejor que no va a ser.